Un perro come sandía como una persona y conquista la red. El vídeo de un perro llamado Cheshire que saborea sandía como si fuera una persona está conquistando las redes sociales. En las imágenes, se ve como el animal comienza a morder lentamente la fruta desde el centro para terminar finalmente la rebanada entera, dejando solo la corteza verde. El vídeo, publicado en Twitter, ha sido visto ya por casi 6 millones de usuarios y acumula más de 420.000 me gusta. ¿Qué opinas de esta información? Espero tu opinión en los comentarios. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte y darnos tu comentarios. Regalanos un me gusta. Compártelo con tus amigos en Facebook y WhatsApp.